Y lo primero que quiero decirte es, bienvenido al debate. Yo estoy contento con que haya debate, no solamente en este tema, sino en muchos otros temas más. A nivel nacional, a nivel provincial, comunal, municipal, lo que sea, se necesita más debate. Es decir, ya se terminó la época de la monarquía en que uno decide y los demás hacen. Es decir, se necesita debate, el tiempo ha cambiado, se necesitan muchas opiniones, diversidad de pensamiento. Y más allá de la posición de cada uno, está bueno escucharnos. Yo tengo esa postura de entrada. Ahora, con relación a este tema que es tan, yo creo que es doloroso, es una realidad triste en medio nuestro. Yo me posiciono en el pensamiento de salvemos las dos vidas, ¿no es cierto? La de la mamá y la del chico. Esto no significa que uno esté de acuerdo con el aborto clandestino. Es decir, yo creo que tiene que haber una política superadora a esto, a través del acompañamiento, de la contención, de la adopción, que por ejemplo es un tema que tiene que ser debatido también y tiene que ser más fácil, porque hay muchísimas familias que desean tener niños y no pueden porque hay muchísimas trabas, ¿no? Pero, para resumirte un poco el tema y mi mirada, ¿no es cierto? Esto no representa el pensamiento de otro, sino es mi mirada personal. Al leer la ley, que la tengo acá entre los papeles, lo primero que me resultó es que la ley es mala. No es buena. No es buena. ¿Cuáles son los puntos que ustedes indican? Porque, en general, la ley me parece que es un abuso de poder. Del más fuerte por el más débil. Eso es lo primero que uno... Es decir, es la decisión de un adulto sobre un feto que está... con un bebé que está en camino. Entonces es un abuso de poder, no es justicia social eso. Eso es abuso de poder. Es la ley del más fuerte contra el más débil, contra el que no tiene voz. Después, otro punto que uno ve, que no se respeta la libertad de conciencia. La ley es obligatoria. No da posibilidades que el médico, la enfermera, la clínica o una institución X pueda negarse. Es decir, no se respeta esa libertad de conciencia. Por sí que ha habido manifestaciones de médicos, enfermeras en contra de eso, que no quieren. Bueno, eso no se respeta. Entonces no hay diversidad de pensamiento en esto. Y otra cosa que me parece que se toma, el valor de la mujer. Eso tal vez lo podemos desarrollar, porque en estos últimos años, en este último tiempo, ha habido una ola muy grande sobre la valorización de la mujer. Escritores, filósofos, sociólogos le llaman la era de la mujer, ¿no es cierto? Y todo eso tiene una diversidad, es un movimiento con una diversidad de pensamientos. Hay grupos dialoguistas, hay grupos moderados, hay grupos también radicalizados en este tema. Entonces, uno tiene que ver con qué posturas puede hablar. En mi campo, que es el que más o menos conozco, que es la teología, hay teólogas feministas de todo tipo. Hay ateas, como hay católicas, hay protestantes, hay evangélicas, y están todas en la distinta postura. Es decir, están desde las más dialoguistas y moderadas, hasta las más radicalizadas, que no aceptan ningún tipo de concesión. Entonces, esto se hace muy complejo en el tema de conversar. Pero hay un punto que es fundamental, ¿no? que decidir si esa vida que está por nacer desde el momento de la concepción, que tiene una vida propia, ese feto que tiene vida propia, es una cosa o es una persona. Esto parece sencillo, pero es el eje de la cuestión en esto. Es decir, ¿el feto es una persona o es una cosa? ¿Es algo o es alguien? Si es algo, entonces yo puedo hacer lo que quiera con eso. Es decir, lo puedo comparar con un tumor, con una verruga, lo puedo comparar, qué sé yo, con cualquier otra cosa y estirparlo. Ahora, si es una persona, es una vida en camino. Que el aborto lo que hace es interrumpirlo con la muerte. Y la palabra interrumpir, como dice la ley, es un efemismo, es una hipocresía, porque no es una pausa. Es decir, es la muerte directamente, es acabar con una vida. Entonces, esta ley, como fue presentada, está llena de cosas que presentan muchas dudas, que presentan muchas cosas. Por eso el debate, por eso las posiciones por el sí o por el no, porque no ha sido una ley consensuada con todas las voces. Ha sido más bien el impulso de un sector radicalizado y ahí estamos en el problema. Si hoy, que se va a tratar dentro de un rato, empieza a tratarse en el Senado, la media sanción, y se vota por el sí o por el no, no importa, el trabajo continúa. Si se vota por no a la ley, va a quedar dormida, creo que un año, un poco más, pero el trabajo continúa, la realidad continúa. Y el compromiso de seguir trabajando, seguir acompañando, seguir ayudando en esta situación, va a ser la misma, va a ser exactamente la misma.